A Palenque o a Palacio, el pueblo de México quiso que fuese aquí, a Palacio. Aquí voy a entrar, a Palacio, porque así lo decidió el pueblo. Y yo no le voy a fallar al pueblo de México, voy a estar a la altura de este gran pueblo. Gracias por ver el video. 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 Varios reporteros aprovecharon el espacio para agradecer y despedirse del presidente López Obrador. Veamos cómo se despide el presidente de todos los mexicanos en esta última conferencia de prensa, porque él mismo lo ha dicho, que a partir de ahora, cierra su ciclo. Con esto le decimos, gracias presidente. Fue un honor. Estar con Obrador. Gracias por ver el video. 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 a la población, hay alrededor de 25 mil elementos de la defensa, de Marina y de la Guardia Nacional y estamos monitoreando, pendiente de todo lo que está sucediendo en Guerrero. Yo tengo que informarles también de que ya se aprobaron en los congresos locales tanto la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas como la ley que permite a la Secretaría de la Defensa hacerse cargo de la Guardia Nacional. En los dos casos, si ustedes recuerdan, el día 5 de febrero presentamos 20 iniciativas de reformas a la Constitución, ya vamos avanzando, pues a mí me corresponden publicar tres hasta ahora, la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional para garantizar los derechos de las comunidades, de los pueblos indígenas de México, que ya ayer se aprobó, inicia el proceso, ya saben ustedes, en la Cámara de Diputados. Se votó, conforme lo establece el artículo 135 de la Constitución, con mayoría calificada y pasa al Senado, también se votó con mayoría calificada, el caso de las tres reformas constitucionales. Y ayer ya se aprueba en las legislaturas locales, tanto la Ley de Derechos a Pueblos Indígenas, que era un compromiso que teníamos, como la reforma constitucional para constituir la Guardia Nacional como una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya vamos a publicar estos acuerdos, así fue la votación. 21 congresos y 22, o sea que ya rebasa lo que exige la Constitución, que es la mitad de las legislaturas locales, sí, la mitad más uno, o sea, son 17 legislaturas ya y van a seguir seguramente aprobándose en otras legislaturas. Ya podemos el domingo o el lunes publicarlas. Esto fue un avance. Nada más quiero destacar algo. Cuando se estaba discutiendo lo de la Guardia Nacional, que ya explicamos la importancia que tiene, porque no había en el país una corporación para garantizar la seguridad pública. Cuando llegamos, de acuerdo a la Constitución, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina no podían hacerse cargo de tareas de seguridad pública. Se tuvo que hacer una reforma a la Constitución para contar con el apoyo de estas dos importantes secretarías y atender uno de los países y atender uno de los principales problemas del país, el más sentido, el de la inseguridad pública. Sin embargo, la Constitución no permitía que estas dos importantes instituciones se ocuparan de la protección de los ciudadanos, sino que tenían otras tareas. La defensa de la nación, que es muy importante, la defensa de nuestro territorio y hacer valer nuestra soberanía. Pero nosotros necesitamos garantizar la paz, la tranquilidad en el país. Y no había más que policías municipales, estatales y en el gobierno de Cedillo crearon la Policía Federal, que con el paso del tiempo se echó a perder por completo, se corrompió, al grado que desde Cedillo hasta el gobierno del presidente Peña ni siquiera construyeron instalaciones, cuarteles. Iba a la Policía Federal a una misión y tenían que quedarse en campamentos, al interperie o en hoteles. desde lo cuantitativo, no hay que olvidar que en su mejor momento llegaron a tener 40 mil elementos y la mitad eran administrativos, solo la mitad eran operativos, 20 mil elementos para todo el país. Pero además no olvidemos que de ahí sale García Luna y toda la corrupción que se conoce, que es ya de dominio público. Entonces, necesitábamos una corporación para la seguridad pública, disciplinada, profesional, honesta y por eso se creó la Guardia Nacional. Sin embargo, aún cuando ya son 130 mil elementos, se construyeron cerca de 500 cuarteles en todo el país. Tiene ya la Guardia Nacional en cinco años, tiene una aceptación por parte del pueblo de México del 75 por ciento, mucho más que las policías estatales y mucho más que las policías municipales. Le gana nada más el apoyo que tiene el Ejército y que tiene la Marina, que rebasa el 80 por ciento. Bueno, mi preocupación era el que esta corporación que nos costó bastante crear para garantizar la paz, la tranquilidad del país para la protección de los mexicanos. mi preocupación era que quedara al garete o como había sucedido dependiendo primero de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de gobernación y manejada por gente inexperta, sin experiencia, pero sobre todo de ambiciosos, vulgares y corruptos, como había sucedido con la Policía Federal. y todo el esfuerzo de crear la Guardia Nacional, en poco tiempo se podía ir por la borda, tirarse. Y estamos hablando de la seguridad pública. Entonces, por eso fue que propuse una reforma constitucional para que la Guardia pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Así como la Secretaría de la Defensa tiene al Ejército, tiene a la Fuerza Aérea, ahora va a depender de la Secretaría de la Defensa la Guardia Nacional. Porque esto significa disciplina, profesionalismo y honestidad. Desde luego con el respeto a los derechos humanos. Esto, mis adversarios, conservadores sobre todo, la mayoría, porque hay quienes se disfrazan de progresistas y en realidad son muy conservadores. Lo estamos viendo ahora. Hago un paréntesis para comentar que en este periodo hemos logrado quitar la máscara y no lo hemos hecho sólo nosotros, sino que les ha salido lo facho a muchos que navegaban, que aparentaban ser progresistas. porque como es un momento de transformación no hay justo medio, hay que definirse y ayudó muchísimo este proceso de transformación a que se acabara prácticamente con la simulación. Ya no hay aquello de que yo soy independiente yo soy de la sociedad civil cuando en realidad eran conservadores. Decía Ocampo los moderados no son más que conservadores más despiertos. Tengo un discurso progre, engaña bogos, sí, pero ¿cómo hicieron daño? Porque todo eso mediatizaba, impedía que hubiesen definiciones, eso le ayudaba mucho a los oligarcas aparentar de que vivíamos en una democracia y de que había justicia. ¿Cuántas instituciones de la sociedad civil, organismos de la sociedad civil crearon? ¿Se acuerdan las modas de las candidaturas independientes, de los organismos no gubernamentales ciudadanos? Entonces, todo eso ya ha quedado al descubierto y nos ha ayudado mucho. Entonces, cierro el paréntesis para decir que me llamó mucho la atención algo que no quiero que pase desapercibido. porque estoy seguro que no se informó ni se dio cuenta la gente porque el debate en el Senado cuando estaba lo de la Guardia Nacional se dio en la madrugada o muy noche. Pero sucedió algo muy interesante. Ya cuando discutieron en lo general hay algo que les quiero mostrar porque es un tema de fondo que va a quedar ahí porque esa es una intención del extranjero de poder tener injerencia en los asuntos de México. Yo me pregunto si la intervención del dirigente del PAN que vamos a ver salió de él o de parte de quién de dónde vino este planteamiento que quiero mostrarles. Senador Marco Cortés Si me autoriza y acepta el orador una pregunta dado que ya se pasó de su tiempo Con mucho gusto la acepto. Si en un momento senador Hernández López yo le pregunto Si se acepta una pregunta Con mucho gusto Adelante tiene un minuto para preguntar y tiene dos minutos para contestar El país bien vale una pregunta senador Cortés Quiero preguntarle y en su calidad de coordinador parlamentario que nos responda si estarían dispuestos con tal de combatir realmente al crimen organizado a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan cuando amenazan cuando incendian en nuestro país como terrorismo para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales como recientemente al mayo zambada le pregunto al orador si estamos dispuestos o no a tipificar todas estas acciones del crimen organizado realmente como delito de terrorismo en México le respondo que con la misma disposición en la que espero que usted vote a favor de esta iniciativa lo que está planteando es este que los actos ilegales criminales que se cometen en el país se consideren como terrorismo y puedan intervenir del extranjero organizaciones del extranjero y otros países es decir si hay actos aquí en nuestro país puedan venir el FBI la DEA este cualquier tipo de organización en el caso de Estados Unidos o de Rusia o de de China para no estar pensando nada más en Estados Unidos o sea pero eso es lo que planteó entonces cuando vi esta imagen esta intervención me pregunté ¿le salió este asunto a él o de parte de quien porque esto es lo que han venido proponiendo en el Congreso de Estados Unidos esto me lo planteó el presidente Trump y le dije que no y expliqué de que los asuntos de México los tenemos que resolver nosotros porque imagínense si pueden calificar como terrorista a cualquier grupo pueden entrar no sólo por delincuentes organizados sino por cualquier persona por dirigentes opositores el gobierno por cualquier persona que no les convenga a sus intereses y esa es una violación flagrante a nuestra soberanía eso nunca se debe de permitir y por eso no quería dejarlo pasar porque van a seguir insistiendo en el futuro y antes de irme quería fijar mi postura cuando se lleva a cabo el asesinato atroz a unas mujeres en Sonora también me habló por teléfono el presidente Trump para decirme que me mandaba un equipo especial que había actuado en el Medio Oriente para detener a terroristas y que él podía enviar a esa brigada y le dije que no que nosotros íbamos a resolver el asunto y que íbamos a detener como ya lo hicimos a todos los que habían participado en ese caso lamentable de la pérdida de vida de mujeres niños en Bavispe allá en Sonora hace relativamente poco también el dirigente del partido demócrata en el Congreso planteó lo mismo de que iban a entrar a México para detener delincuentes nosotros no podemos permitir eso que quede muy claro sin embargo es una actitud muy responsable del dirigente del PAN de estar planteando este tipo de cosas que por casualidad coinciden con lo que están pidiendo demandando desde el extranjero nada más aclararlo y afortunadamente yo quiero agradecerle a los legisladores se llevó a cabo la votación y se logró tener mayoría calificada sin dar esa concesión que hubiese sido pues fatal yo no hubiese publicado una reforma constitucional con esas características para que quede completamente claro y como decía que fue en la madrugada y mucha gente segura con seguridad no se enteró si es importante el que todo mundo lo sepa que hay en estos debates cuál es el fondo no es nada más un asunto de que les preocupe la militarización del país les preocupe la violación de los derechos humanos nada más que ya sabemos cómo son los conservadores aquí y en otras partes del mundo son muy hipócritas muy corruptos y muy autoritarios y yo ya me voy pero no está de más dejar esta postura muy clara muy definida entonces ahora sí vemos repite para que este senador marco cortez si me autoriza y acepta el orador una pregunta dado que ya se pasó de su tiempo con mucho gusto la acepto si me acepta un momento senador hernández lópez yo le pregunto si se acepta una pregunta con mucho gusto adelante tiene un minuto para preguntar y tiene dos minutos para contestar el país bien vale una pregunta senador cortez quiero preguntarle y en su calidad coordinador parlamentario que nos responda si estarían dispuestos con tal de combatir realmente al crimen organizado a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan cuando amenazan cuando incendian en nuestro país como terrorismo para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales como recientemente al mayo zambada le pregunto al orador si están dispuestos o no a tipificar todas estas acciones del crimen organizado realmente como delito de terrorismo en México le respondo que con la misma disposición en la que espero que usted vote a favor de esta iniciativa muchas gracias muchas gracias senador lópez hernández ya que el asunto se encuentra suficientemente discutido háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del senado para informar de la votación abráse el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados por tratarse de un proyecto de reforma constitucional se requiere el voto aprobatorio de dos tercios de los presentes en términos del artículo 135 constitucional pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora de emitir su voto quédese el sistema de registro señor presidente conforme el registro en el sistema electrónico se emitieron 86 votos a favor 42 en contra y cero abstenciones por lo que se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen hay mayoría calificada en consecuencia queda aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 13 16 21 32 55 73 76 78 82 89 123 y 129 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de reforma de la guardia nacional asimismo en lo particular lo no reservado eso era lo que quería yo nada más es eso que si hay una intervención de marco donde habla de la ayuda internacional que significaría tipificar como terrorismo o sea si habla directamente de que se puede pedir ayuda internacional para intervención sí pero es eso no la otra intervención donde dice que con ese delito se puede pedir ayuda internacional para capturar a ver yo le pido a la bancada mayoritaria que tipifiquemos el delito de narcoterrorismo que nos atrevamos a hacerlo porque lo que estamos viviendo en un país incendiado literalmente es el narcoterrorismo permanente que amedrenta que asusta a la gente y si lo hacemos así podríamos tener colaboración internacional para que haya detenciones como la del mayo zambada que parece que los tiene muy preocupados y por eso no quieren aprobar tipificados el delito de narcoterrorismo pues ahí está ese es el el fondo del asunto buenos días señor presidente voy a ser muy breve y solamente quiero expresarle lo siguiente soy Yesenia Peralta de Business Energy de Tabasco señor presidente usted marcó un cambio sin precedentes en la comunicación a una sola línea entre el presidente y el pueblo de México convirtiendo las mañaneras en el medio informativo con mayor rating y que mantiene al tanto de todos sus avances al pueblo mexicano lo que trajo como consecuencia una apertura de conciencia como usted lo llama y deja un México más documentado más informado y además sin vendas en los ojos ya no es tan fácil engañar al pueblo pues gracias a la estrategia de comunicación implementada desde el inicio de su administración y la cual conocemos como las mañaneras pudo tener réplica de todos los ataques a su gobierno muchos de ellos infundados agradezco personalmente la inclusión de medios como el que represento y que me permite informar los avances de sus proyectos sin censura alguna con la libertad como nunca se había visto en México agradezco a todo su equipo señor presidente al equipo del licenciado Jesús Ramírez Cuevas y a todos los que a mi persona y al medio a los dos medios que represento nos trataron muy bien todo este tiempo sin censura y nunca fui intimidada en ningún tipo de preguntas ni nada al respecto estoy muy orgullosa señor presidente de que usted sea uno de los mejores presidentes de México y que sea de Tabasco le agradezco mucho por todo el trato a mi persona y al medio que represento muchas gracias señor presidente gracias a ti hoy te va para allá buenos días señor presidente Ernesto Ledesma de Rompemiento TV en principio también agradecerle a todo el equipo a usted las veces que me dio la palabra aquí en la mañanera a todo el equipo de comunicación aquí en Causado por Jesús un trato realmente respetuoso y nunca nunca fuimos presionados para hacer algún tipo de pregunta o condición de algo así que gracias de verdad presidente voy a enlistar nada más los varios temas que me tocó abordar aquí con usted uno es el de Kenny Hernández otro es el del viaducto Bicentenario la situación del genocidio en Palestina la situación de San Pedro y San Pablo Ayutla que siguen sin agua la situación de vulnerabilidad extrema en Tamaulipas prácticamente casi en toda la geografía y particularmente toda la región fronteriza con Estados Unidos la situación de Chiapas zona altos norte selva y la región fronteriza la situación de los desplazados internos que tenemos en el país el caso Ayotzinapa en los colectivos y colectivas de búsqueda de personas desaparecidas la Comisión Nacional de Búsqueda la situación en la que terminó y el Tren Maya fue otro de los temas pues salvo en el Tren Maya que me parece que ahí usted tuvo respuestas y hubo hizo varios ajustes documentamos aproximadamente 19 del proyecto original cuando estaba Jiménez Pons al proyecto cómo quedó en los otros no necesariamente pues considero que fracasamos nosotros tal vez no expuse bien los temas o no tuve no encontré o no hallé el modo de identificarme con usted a la hora de exponer los temas en cada uno de ellos pues siempre se ha referido a población con vulnerabilidad extrema y lo sigue siendo sé que ya pues se acaba su sexenio y ya no hay tiempo para atender seguirá el siguiente sexenio y seguro espero que pueda atender los casos me gustaría detenerme solamente en el caso de Kenia Hernández las últimas dos ocasiones que estuve aquí abordamos el tema después de haber abordado el caso de que sigue presa después de tres años le comenté que a la siguiente vez que un día después que yo estuve aquí con usted Capufe y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes habían enviado un comunicado a los abogados donde se negaban a tener un acuerdo reparatorio eso se lo comenté la vez pasada bueno nada más informarle que después de que le comenté eso le volvieron a reenviar esa notificación de que Capufe no aceptaba el acuerdo reparatorio nunca nunca entendimos por qué el trato tan rudo y duro contra una persona como Kenia Hernández que uno de los delitos por los que está condenada a diez años es en la caseta La Hortaliza que está en Almoloya donde se le acusa de primero de haber dejado levantar la pluma y una pérdida de siete mil pesos y después cambiaron la notificación y ya nada más dijeron que se había robado los siete mil pesos y ahí son diez años de cárcel un poco más y los otros diez años de cárcel es por en la caseta Las Américas y Catepec dos mil pesos es lo que se evaluó el celular que supuestamente se robó valuado en dos mil pesos y quinientos pesos de robo son los otros más de diez años en total casi veinte usted me comentó lo vamos a ver lo comentó con Jesús pues nunca nadie vio nada y sigue en la situación que está ojalá se pueda hacer algo al respecto en el caso de ella y aprovecho ahí también porque las casetas son de aleática ante su HL y aprovechando también el tema del viaducto bicentenario pues nunca entendimos por qué el secretario Nuño no le notificó a usted que esa caseta ni siquiera se llevaba a un litigio no era necesario porque la concesión la había otorgado el Estado de México y el Estado de México y ninguna entidad federativa está facultada para hacer concesiones usted podría recuperar el viaducto bicentenario en una decisión que le llevaría pocos días y por ejemplo esas casetas han tenido un ingreso de mil cuatrocientos sesenta millones de pesos mexicanos en los últimos tres años sería un ingreso usted que ha peleado tanto los ingresos recuperar los ingresos para el país sería creo que algo que podría ser útil en el caso de Palestina presidente pues nunca supimos por qué no solidarizarse con el pueblo de Palestina cuando hay un genocidio cometido por Benjamín Netanyahu el gobierno de Israel que ni siquiera han sido para regresar aceptar la extraditación de Tomás Herón de Lucio sobre el caso Ayotzinapa y ahí yo no sé cuando estuvimos en Palestina la última vez y en Egipto tratando de llegar a Rafá que es la frontera con Gaza estaba el gobierno de Colombia en la embajada de Colombia allá en Egipto gestionando de llevar alimentos víveres medicamentos para los refugiados y los desplazados en Gaza no sé si el gobierno mexicano tendría la posibilidad de hacer eso de intentar por lo menos llevar alimentos medicamentos víveres intervenir en el genocidio contra el pueblo palestino y por último presidente el caso Ayotzinapa pues ya lo ha planteado usted usted también ya me ha escuchado en las posturas no deseo pues que haya más debate o discusión ya está ahí solo hacer la precisión de la carta que usted entregó a los familiares con el caso que usted ha señalado que antes no se señalaba al principio al ejército y que después sí se señaló al ejército y señalaba usted de una manera extraña bueno la razón por la que antes no se señalaba al ejército es gracias al ex secretario de la defensa nacional Salvador Cienfuegos porque se opuso a entregar información se opuso a que se pudiera ingresar al vigésimo séptimo batallón de infantería y se opuso a que el GIEI interrogara o entrevistara a los soldados ese tiempo valioso es muy muy probable que le hubiera salvado la vida a muchos de esos normalistas y tal vez estuvieran aquí si ese secretario hubiera hecho algo al respecto con eso me despido presidente le agradezco muchísimo y créame que nunca ha sido mi intención ser respetuoso con usted al contrario le agradezco mucho y gracias también por lo que ha hecho para el país en el caso de la señora que está detenida a ver si podemos antes de irnos ya se ha tratado el caso con Rosa Isela a ver si con Rosa Isela se ve hoy y este tenemos hoy y tenemos hasta el lunes a ver si a ver si se puede lograr la libertad de esta señora gracias presidente muchas gracias lo demás ya se ha tratado bastante y somos respetuosos de nuestras posturas y gracias a ti también vamos acá buenos días presidente César Huerta de la revista Polemons presidente primero que nada quiero agradecerle mucho la oportunidad de participar en este ejercicio que cambió sin duda la forma de pensar de millones de personas y que fue una trinchera importantísima en estos años contra la derecha y su guerra sucia uno viene aquí y sabe que viene a algo que cambia conciencias que transforma y que es parte ya de la historia de nuestro México usted sabe presidente que a Polemón pues lo fundó el periodista Jaime Avilés para aportar algo al proceso de transformación que usted ha encabezado desde hace muchos años él con su convicción inquebrantable y su singular sentido del humor estaría contentísimo de todo lo que ha pasado en estos años es una lástima que no nos lo haya narrado con su pluma pero muchos lo han contado y especialmente vivido y eso sin duda es sentir la esperanza popular que usted impidió que se desvaneciera gracias por todo presidente y sobre todo esto tengo una pregunta alrededor de usted presidente hay un movimiento social uno que ha existido y se ha fortalecido durante años usted en este movimiento ha sido el liderazgo más importante nunca dijo adiós a la esperanza y eso hizo que millones de personas nunca dijeran adiós a la esperanza y no se vencieran ante los fraudes electorales los ataques y muchas desilusiones en el camino este movimiento siempre giró pues alrededor de usted pero pues usted ya se va y se jubila se retira muchas personas tienen miedo porque ya no estará usted en las mañaneras ni en el despacho presidencial representándolos cuidando los intereses del pueblo ¿qué les diría a todas esas personas que durante toda su vida pues han luchado por la justicia junto a usted como su líder hace unos años dijo que una de las canciones que más le gustan de Silvio Rodríguez era ese hombre donde el crubador cubano menciona ese hombre que por hechos o por dichos es respetado tanto ese hombre que por dichos o por hechos es festejado tanto debiera olvidar que casi iba solo cuando desnudó aquella emoción que ahora es de todos presidente ¿qué mensaje le daría a todas las personas que como a mí pues se nos hace un nudo en la garganta cuando se dan cuenta que hoy es la penúltima mañanera y pues antes de que usted se retire y ya no lo veamos más en la vida pública pues más que nada o primero felicitarles a ustedes a los que que hacen en polémont esta revista medio que inició nuestro queridísimo amigo compañero Jaime Avilés uno de los mejores periodistas de México en toda la historia Jaime Jaime Avilés que se nos adelantó y como lo estás mencionando estaría feliz con los cambios con la transformación que se ha iniciado en México nosotros vamos a recordar siempre a Jaime con mucho afecto con mucho cariño y siempre vamos a agradecerle por su contribución a este movimiento él es un ejemplo de lo que he sostenido acerca de lo logrado hasta ahora que es fruto es producto del esfuerzo del trabajo de la fatiga de la confianza de millones de mexicanos lo hemos hecho entre todos todas y desde abajo lo hemos hecho con el pueblo y no es obra de un dirigente o de un grupo de dirigentes mujeres y hombres es el esfuerzo de millones de mexicanos y sólo así se podía no hay otra manera eso ya lo hemos hablado para transformar se necesita al pueblo el motor del cambio es el pueblo eso no se debe olvidar nunca sólo el pueblo puede salvar al pueblo entonces Jaime es un ejemplo de como muchos muchos que este han participado en esta primera etapa de la transformación millones de mexicanos algunos ya se nos adelantaron bastantes se nos adelantaron porque nos llevó tiempo fueron muchos años de lucha pero sus hijos sus nietos lo tienen muy presente porque sus abuelos abuelas pues iniciaron esta lucha acerca de lo que viene yo recomiendo muy respetuosamente que no sientan que hay un vacío o que va a haber un vacío porque yo voy a jubilarme me voy a retirar también aprovecho para decir que no soy conservador no soy hipócrita no simulo cuando digo que me voy a retirar me voy a retirar me voy a jubilar y no estoy acostumbrado a este decir una cosa y hacer otra o a estar queriendo manipular a nadie no quiero ser caudillo ni líder moral ni jefe máximo mucho menos cacique además es una falta de respeto a quienes se piensa que se les manipula ahora con el asunto este de España están faltando el respeto además y eso lo está haciendo el presidente de España a la presidenta electa porque está diciendo o sugiere de que la decisión de no invitar al monarca español que aclaro fue al rey se invitó al presidente de España se invitó al gobierno de España pero ahora él está sugiriendo que fue una cuestión política dice sí claro que fue una situación política de que otra índole va a ser una decisión así pues tiene que ser política nada más que está insinuando que fue una decisión que yo tomé como si la presidenta de México fuese manipulable es una falta de respeto adicional se equivocan completamente esa decisión fue de la presidenta electa y yo cuando supe de esa postura la respaldé como la voy a respaldar siempre y se equivocan mucho ojalá y antes de emitir una opinión piensen que en México se está llevando a cabo una transformación una revolución pacífica como la independencia como la reforma como la revolución de 1910 pacífica pero igual de profunda que esas tres transformaciones históricas porque se está arrancando de raíz la corrupción y las injusticias los privilegios el clasismo el racismo que entiendan eso por eso los reacomodos es otra realidad y que ojalá y poco a poco vayan comprendiendo de que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas que entiendan que este es un país independiente libre soberano que no es colonia ni tierra de conquista de nadie entonces si se tiene que pensar en política además nunca hay vacíos eso lo deben saber también los jóvenes siempre se llenan nunca hay vacíos y quien va a darle continuidad con su criterio con su estilo de manera absolutamente libre porque así lo decidió el pueblo de México va a ser la presidenta Claudia Shemba a la que le debemos de dar toda nuestra confianza toda yo no tengo ninguna duda de que se trata de una mujer consecuente íntegra honesta una mujer con sensibilidad social que se ha formado en la lucha desde abajo en la lucha por la justicia en la lucha por la democracia en la lucha por la defensa de nuestra soberanía es distinta a otros políticos que este son fruto de las relaciones públicas políticos nacionales y políticos extranjeros que de repente surgen y se vuelven famosos pero que no han trabajado con el pueblo que no han recogido los sentimientos del pueblo que se han colado entre comillas mediante el sí señor y lo que usted diga señor mediante la ambisponería y el arribismo no Claudia es extraordinaria y se los he venido diciendo desde la campaña tuve una reunión con empresarios aquí lo comenté y les dije no se dejen engañar mucho menos vayan a dar dinero pensando de que van a poder detener el proceso de transformación que inició el pueblo de México y algunos me hicieron caso que más fue con muy buenas intenciones de buena fe y otros pensaron de que era lo mismo que si le metían dinero si manipulaban con los medios de información si contrataban a publicistas si sumaban a los intelectuales orgánicos a los comentaristas de radio de televisión más famosos pues con eso porque el pueblo no existía y la política es asunto de los políticos cuando la política ha quedado demostrado una vez más es asunto de todos entonces menopreciaron al pueblo y tengan para que aprendan y ahora ya no encuentran qué hacer y cada vez dan más pena ajena imagínense que un presidente como Cedillo que era así un ídolo claro de la oligarquía porque los rescató con la crisis económica financiera al convertir las deudas de unos cuantos en deuda pública con el Fodoproa y aplaudidores de la élite y también de los despistados aspiracionistas pero qué barbaridad qué hombre tan inteligente imagínense esa figura de Tompías de Barro que se atreve ahora a decir hasta ponlo porque también es importantísimo y luego vamos a poner otra cosa de otro sabiondo no este de Krause pero todo esto es muy interesante porque es como la fábula del rey va desnudo este Cedillo diciendo que si se redujo la pobreza en nuestro gobierno es porque durante la pandemia se murieron los pobres ¿cómo ven eso? vamos a verlo porque es increíble es como el concuño de Salinas que fue secretario de Hacienda y que cuando le preguntaron que se afectaba el incremento de la gasolina el aumento al precio de la gasolina y contestó siendo secretario de Hacienda de que no porque la gente la mayoría de los mexicanos no tenía carros y así podríamos sacar ejemplos de todas estas luminarias sí ¿quién dijo eso? Aspe que la pobreza era un mito genial Aspe me dijo que el neoliberalismo no existía en una entrevista pero miren este señor corruptazo ídolo de los conservadores mexicanos por eso este que bueno que no somos iguales cada quien que siga su camino y ahí la llevan van bien miren eso escucho Esto es muy triste. Tienes que preguntar. Dice primero que fue por las remesas, que se redujo la pobreza. Y lo segundo dice. También, y esto es muy triste. Adelante. Hay que cuestionarse. Y el hecho de que la pandemia afectó a las personas más pobres en México. Y se ríe. Le llevara a una proporción. Le llevara a una proporción más reducida de la pobreza. Síguele. Por los pobres que han muerto. O sea, se redujo la pobreza porque se murieron los mexicanos pobres en la pandemia. Pero la risa cínica de este corrupto. Entonces, Claudia, es un honor estar con Claudia hoy. Presidente, y hace unos días en Polemón publicamos un reportaje de investigación donde dimos a conocer que el magistrado de circuito Froilán Muñoz Alvarado, quien es un defensor de los fideicomisos del Poder Judicial y un férreo opositor a la Reforma Judicial, además de violar la Constitución ganando más que usted, unos doscientos, doce mil pesos mensuales, también cobró una beca del CONACYT destinada a estudiantes de tiempo completo, violando el compromiso que él mismo firmó de dedicarse exclusivamente a sus estudios. Este es un ejemplo de lo podrido que está el Poder Judicial y la falta de ética de muchos miembros del Poder Judicial. Uno de los objetivos de la reforma que usted propuso, que fue aprobada por Morena en el Congreso y que ya se promulgó, es terminar con la corrupción en este poder. ¿Cómo será ese proceso, presidente? ¿Cómo la gente podrá elegir a los ministros y magistrados que respeten la ley, que sean éticos y que estén comprometidos con la gente y que no sean corruptos ni cínicos, como muchos jueces, magistrados y ministros hoy lo son? ¿Cómo se podrá también informar a la gente para detectar a los juzgadores corruptos como este magistrado y también a quienes sean éticos y estén comprometidos con la justicia, con un enfoque social? Y aprovecho para decirle que también este magistrado fue de los que encabezó a los magistrados para interponer una controversia constitucional que en unos días será discutido, cuando usted se vaya, pues será discutido en la Suprema Corte con el intento también de ellos de echar abajo la reforma judicial del presidente. Y pues muchas gracias por todo. Bueno, pues sobre este tema, ya aprobada la reforma corresponde al Instituto Electoral lanzar la convocatoria. Y va a haber seguramente un periodo para conocer a todos los candidatos a jueces, a magistrados, a ministros, todos los que se inscriban. Y es posible que cuando menos en los medios públicos se difunda la trayectoria de todos los candidatos, ojalá y se haga de manera amplia, intensa, para que hasta en el más apartado pueblo, en la más apartada comunidad, en el ejido, en las rancherías, se sepa, porque para la elección de ministros se va a votar en todo el país. Entonces, que se llegue a tener información, que ojalá y el Instituto Electoral pueda entregar información casa por casa. ¿De qué forma le parece que hay una campaña? ¿Una especie de campaña? Podría hacerse una campaña, pero eso yo no tengo conocimiento de cómo se haría, pero la verdad siempre se abre paso. Y ya la gente está muy informada, busca la información, hay más información disponible que antes. Ahora, con esto del rey, ha salido información muchísima, de todo tipo. La gente sabe bien de qué se trata y en pocos días. Entonces, cuando se vaya a llevar a cabo la elección de los integrantes del Poder Judicial, pues va a haber mucha información de todos, se va a saber. Entonces, eso va a llevar a que cada quien elija de manera libre, en secreto, a quien desea que sea el juez para que haya una impartición de justicia real y que no haya influyentismo, ni que no haya corrupción, ni que no haya discriminación, ni que sean verdaderos jueces, que sea gente íntegra, incorruptible los jueces y que se le dé una muy buena sacudida a todo ese poder, no sólo a la estructura esencial, que son los juzgadores, los que tienen que ver con la impartición de justicia, sino abogados influyentes que resolvían todo con comidas y proposiciones indecorosas. Esas reuniones en las lomas, en mansiones, se reunían ministros con dirigentes que no han aclarado con qué propósito, todo en lo oscurito. Entonces, ya eso ya se acaba. Los famosos despachos, que ni siquiera eran buenos abogados, eran muy buenos para el tráfico de influencia, de los mejores del mundo. Y así también se convirtieron en los abogados más ricos del mundo. Todo eso se tiene que limpiar y hay que seguir adelante. Presidente Omar Niño, de San Luis Potosí, primero le quiero agradecer mucho que nos haya dado la oportunidad a todos los periodistas del interior del país para venir a exponer aquí nuestras situaciones. En los últimos tres años, usted y yo no coincidimos, pero le quiero agradecer que nunca, nunca me dijo Jesús que preguntar sobre el gobernador de San Luis Potosí, ni me prohibieron nada. Usted me escuchó y además le quiero agradecer porque los periodistas que estamos integrados al mecanismo de protección sufrimos persecuciones por decir la verdad. Hoy, esta mañanera, de verdad, yo le tengo mucho cariño y mucho amor porque gracias a esta mañanera yo estoy seguro que sigo con vida y que además estoy en libertad. Porque habemos periodistas que nos atrevemos a decir la verdad y lamentablemente todavía el poder persigue a muchos de nosotros. Por eso, muchas gracias a usted. Gracias al director de Conagua, a Germán Martínez, porque gracias a una intervención aquí se arregló la presa El Realito, si no, hoy esa presa estaría realmente sin uso. Gracias a Rosa Isela Rodríguez que siempre estuvo al pendiente y cómo no, si es de San Luis Potosí, siempre estuvo al pendiente de nosotros. Y antes de pasar a mi última pregunta, le mandan saludos muy cariñosos de dos pueblos que usted quiere mucho, Real de Catorce, que incluso está en su libro porque lo leí ahí y menciona como pueblo minero y que este fin de semana es su fiesta, porque San Luis Potosí es maravilloso y yo estoy muy orgulloso de estar allá y de haber venido a la mañanera a mostrar todo lo que es San Luis Potosí. No nada más lo malo, también lo bueno. Y de Gilitla, donde usted desayuna, riquísimo porque lo prosumió en sus redes sociales. Por todo eso, presidente, gracias por haber ayudado a los huastecos, gracias por haber ayudado a los capitalinos, a la gente de Soledad, a la gente del altiplano y de la zona media. Y mi última pregunta es algo que siempre la dejé para el último día y hoy quiero preguntarle, presidente, ¿le llegó el momento exacto para gobernar en su edad? ¿O le hubiera gustado más haber gobernado el país en esa elección que le robaron y hubiera evitado todo lo que se hizo en el sexenio de Felipe Calderón? Se queda usted con… o más bien platíquenos, ¿le hubiera gustado gobernar en ese tiempo? ¿Lo hubiera hecho diferente? ¿Lo hubiera hecho mejor? ¿O hubiera sido lo mismo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Bueno, primero hablar de Real de Catorce. Es uno de los pueblos más bellos, pueblo minero. Llega uno por un túnel antiguo y desemboca uno, sale uno del túnel y está Real de Catorce, un pueblo colonial, pero al mismo tiempo un pueblo sagrado para indígenas huicholes, coras que van a hacer sus ofrendas. Al Cerro del Quemado. Así, al Cerro del Quemado. Entonces, y Xilitla es otro pueblo bellísimo. Además, es un museo de cultura surrealista único en el mundo. además, el pueblo es bellísimo, rodeado de montañas. Está el castillo de Edward James. Sí, y puede uno ahí quedarse, no es caro, hay hoteles muy limpios, buenos, y está uno viendo la montaña después de ir al museo que es extraordinario, surrealista, de un extranjero que llegó a Xilitla y se quedó ahí, invitó a otros artistas, a construir, a construir. Es un castillo surrealista muy bello, excepcional. y está uno arriba en una cabaña y además de estar observando la naturaleza, está uno escuchando huapango. entonces lo recomiendo y la pregunta que me haces es muy importante, muy profunda, yo me la he hecho, ¿qué hubiese pasado si nos hubiesen respetado el triunfo en el 2006? bueno, de las cosas buenas, buenas, es de que se hubiesen evitado muchas desgracias, porque nosotros no íbamos a declarar la guerra al narcotráfico, nosotros íbamos a hacer lo mismo, atender las causas y no íbamos nosotros a someternos a recomendaciones del extranjero y además como íbamos a gobernar con legitimidad después de ganar en elecciones democráticas, no íbamos a tener necesidad de actuar de manera espectacular y de hacer eso de pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero, no teníamos por qué recurrir a eso, se hubiese llevado a cabo el plan de desarrollo en beneficio del pueblo, también hubiésemos impedido las privatizaciones que se hicieron a partir de entonces, ya venían, se habían intensificado en la época de Salinas, siguieron con Cedillo, con Fox, pero con Calderón igual contratos, leoninos, saqueo, robo, en ese sexenio fue cuando se recibieron más ingresos por la venta de petróleo al extranjero, porque que el precio del barril estuvo en promedio en 100 dólares y todos esos excedentes se derrocharon. se hubiesen evitado muchas cosas, se hubiese avanzado, pero también ahora una de las cosas importantes es de que siempre se aprende, no es cierto de que uno llega a saberlo todo en un momento determinado de la vida, creo que se va obteniendo más experiencia nos hacen el fraude y yo me dedico a recorrer todo el país que en el 2006 no lo conocía como ahora después del 2006 yo empiezo a recorrer todos los pueblos y repito aquí y ofrezco disculpas pero soy el mexicano que más conoce el territorio no hay ningún mexicano que conozca todos los municipios de México como el que les habla entonces eso me ayudó mucho a recoger los sentimientos del pueblo a conocer a México desde abajo su grandeza cultural su diversidad el carácter de la gente en cada región los varios méxicos que somos porque México es un mosaico cultural y ya cuando llegamos pues teníamos más más experiencia mucho más experiencia y otra cosa también buena fui el presidente de más edad ya no creo que esto vuelva a ocurrir este en toda la historia entonces también eso ayuda la edad experiencia ayuda entre otras cosas porque cuando termina un presidente joven pues siempre le queda el ansia de seguir mandando de seguir detentando el poder ya cuando se tiene cierta edad pues se reafirman los principios de no tenerle tanto apego ni al poder ni al dinero entonces ya yo a veces entiendo a Calderón que sigue opinando pero es que está muy joven o sea este Salinas también joven el licenciado Peña joven entonces les queda mucho tiempo y este me imagino que no encuentran una opción una alternativa como compensar no como ocuparse yo ya tengo este mi trabajo hacia adelante me retiro de la política pero me voy a dedicar a escribir y eso me va a ayudar a mantener mis equilibrios emocionales porque me apasiona el escribir y además voy a escribir sobre algo que considero va a ser un aporte para el desarrollo social y cultural y político de nuestro país pensando en las nuevas generaciones entonces es muy buena tu pregunta y si puedo decir que estoy muy contento ya nos falta este fin de semana vamos a ir a Sonora hoy vamos a estar con los pueblos yaquis porque vamos a entregar un sistema de riego un acueducto me da mucho gusto me siento muy orgulloso porque les estamos restituyendo como 50 mil hectáreas a los pueblos yaquis y son de los pueblos más sufridos de México como los mayas como todos los pueblos originarios por eso tiene que seguir la política de justicia de atender a todos de escuchar a todos de respetar a todos pero darle preferencia a los humildes por el bien de todos primero los pobres el lunes el lunes sí por lo que corresponde a nosotros hay muchas cosas todavía pendientes porque fue mucho el tiempo de abandono y de humillación al pueblo entonces hay que seguir hay que seguir adelante y estoy contento porque quien va a sustituirme es una mujer excepcional ya lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo muy sensible de buen corazón entonces por eso da hacia adelante buenos días Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx en Ciudad Juárez presidente el consejo de la judicatura solicitó un cambio para que jueces y ministros puedan adelantar su jubilación con el fin de jubilarse con el sueldo que ahorita perciben que nos podía comentar al respecto pues no estoy muy enterado de eso vi algo pero no sé si sea cierto o sea no conozco ya me voy a enterar este acerca de estos cambios de último momento creo que tiene que ver con la jubilación para que se jubilen más jóvenes algo así o con menos menos tiempo en el trabajo y con más dinero pues lo voy a ver pero este ojalá y no sea cierto pero a ver si hoy podemos informar sobre eso que la gente lo sepa si están aprovechando de que está finalizando el gobierno y además vienen las reformas y están cometiendo pues esos abusos vamos a ver si es cierto y en otro tema presidente respecto a que el INE organice las elecciones que se van a llevar a cabo de jueces y magistrados preguntarle que si no hay riesgo todavía de que haya personas en el INE que no estén de acuerdo con la 4T en meter cuchara para que no se pueda llevar el proceso electoral como se tiene pensado no no veo problema porque no tiene fundamento legal ya se ha hablado bastante este hay una especie de desparpajo en jueces en magistrados en ministros aún cuando no lo hagan de manera abierta si están este fomentando la ilegalidad por ejemplo el otorgar amparos para detener el proceso legislativo con qué fundamento o amparo para este que el INE no convoque elecciones con qué fundamento están amparándose para todo que yo no publicara la aprobación de la ley de la reforma constitucional en materia de el poder judicial con qué fundamento si se está cumpliendo con lo que establece la misma constitución con el artículo 135 de la constitución hasta el señor este Valadez desde luego se en contra pero pues no pueden seguir haciendo el ridículo como es asunto de Zedillo o de Krause que se me pasaba que este llegó a decir que se terminaba la república y que iba a comenzar la monarquía y ahora que la presidenta decide no invitar al rey él se inconforma pero si no quiere la monarquía ayer estaba yo viendo en esta publicación que se llama sin embargo que creo que en 2015 le dieron la nacionalidad española a Krause o sea el que dice que aquí va a haber una monarquía resulta que le otorgan la nacionalidad y de acuerdo a la revista no sé si sea cierto para obtener la nacionalidad de española hay que protestar protestar fidelidad al rey mande es cierto eso como parte del trámite juro ser fiel al rey de españa entonces está mejor aguilar camín que dice que no es monarquía sino dictadura no está más acertado más cerca de de lo que sucede en nuestro país ya vieron como ayer este a los conservadores que se manifestaron no todos desde luego hubieron quienes se manifestaron por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa pero como este están también rodeados de conservadores pues hicieron destrozos si se tratara de una dictadura imagínense no pues con lo que plantea el presidente del PAN hasta este entraría el FBI qué dictadura tan peculiar es esta que le mientan la madre al presidente insultan calumnian y se mantienen las libertades una de las cosas que me llena de orgullo es que no se reprimió no se masacró a nadie no hubieron masacres no hubo censura no se persiguió a nadie ayer hablaba yo de que el 80% de los comentaristas mujeres y hombres del canal 11 eran puros defensores del conservadurismo rancio puro facho o de pensamiento conservador y nunca se les corrió y estuvieron ganando ahí pues más o menos pero este a lo mejor mejor que ustedes pero si este y ahí están y entonces cuál dictadura de de dónde libertad completa absoluta absoluta porque les ganamos el debate y les ganamos democráticamente en buena elite las elecciones porque el pueblo es mucha pieza entonces eso es acerca de las elecciones que se esperan para jueces ministros y magistrados cuánto sería el el costo de las campañas de todo lo que se debe de llevar el presupuesto ya sé que el INE lo otorga pero si tiene que ser aprobado por Hacienda como cuánto se estaría hablando pero fíjense hay dos cosas que se van a lograr como recursos adicionales uno es todo aquello que tienen en los fideicomisos los del Poder Judicial que es para pagar los privilegios para que ganen cuatro veces más que el presidente para que vivan colmados de atenciones y de privilegios creo que son 20 mil millones entonces de ahí puede salir no es que vayan a costar 20 mil millones de pesos las elecciones pero ahí hay recursos suficientes además es para el mismo Poder Judicial para limpiar el Poder Judicial para reformar el Poder Judicial y luego está la reforma que se envió la iniciativa de reforma que envié para eliminar todos estos organismos supuestamente autónomos que no sirven para nada que no ayudan en nada bueno sí sirve pero a la oligarquía para proteger los intereses de las minorías y que para que puedan saquear a sus anchas pero no le sirven al pueblo imagínense cuánto se va a ahorrar ahí alcanza también para la elección y este sobra eso va a ayudar la presidenta electa ofreció porque nosotros estamos otorgando becas a todos los que estudian preparatoria son como cinco millones y también ofrecemos apoyos becas a estudiantes de educación básica de preescolar primaria y secundaria pero no a todos en el nivel medio superior es universal en el nivel básico es sólo a los más pobres la presidenta igual a nivel universitario no es universal estamos otorgando 600 mil becas a estudiantes de familias pobres de nivel universitario claro nunca se había hecho esto eso nunca en la historia estamos en total entregando como 12 millones de becas a estudiantes nunca en la historia de México se han entregado tantas becas bueno pero de todas formas en el nivel básico son más los estudiantes y ahora la presidenta se comprometió y va a cumplir que le va a entregar beca universal es decir a todos los estudiantes de educación pública de preescolar primaria secundaria entonces de dónde va a salir el dinero entre otras cosas pues de esos ahorros ya no va a estar el instituto de la transparencia pero de qué sirve el instituto de la transparencia nada más para mantener un aparato burocrático oneroso los consejeros de ese instituto tienen tarjeta American Express y está demostrado que van a los no no se llama así son restaurantes este y todo a costillas del erario entonces cuánto vale mantener ese instituto mil millones y así como 10 o 15 o 20 entonces ahí va a tener para las becas y que es mejor el que se tengan esos aparatos burocráticos improductivos innecesarios superfluos lujosos o que se ayude con becas a los niños que están estudiando en el nivel básico es lo mismo de las pensiones ya se les olvidó porque eso está vedado en los medios no lo van a ver en el Universal que por cierto ayer estaba yo viendo el Universal dándole seguimiento este a la marcha como nunca y el milenio y repetían y repetían que ya le prendieron fuego a la valla imágenes y volvían y los destrozos nunca habían actuado así nosotros nos movilizamos miles llegamos a movilizar un millón de personas y no había información no existíamos yo creo que nosotros llenamos el Zócalo como unas doscientas veces lleno en toda la lucha y la preocupación de nosotros no era este el que se llenara el Zócalo y que no dijeran algo nunca decían nada en los medios al día siguiente no había nada algún periódico La Jornada por ejemplo sí una foto de Zócalo lleno nada más todos los nada acarreados cuánto les pagaron por venir y esa era la nota básicamente pero nada no había nada pero mi preocupación siempre era este el que no llenáramos el Zócalo porque ese día sí va a ser nota yo tengo que agradecer al creador y a la suerte de que no cometí muchos errores sí se cometieron errores pero no muchos porque los errores nuestros se magnificaban pero con todo ayer vean las redes sociales sobre las inundaciones en Acapulco que se pues se están atendiendo ahí están las fuerzas armadas estamos atendiéndolos pero todos los de las redes todos puro opositor puro reaccionario y siempre con la leyenda ¿no? goza tu voto ¿cómo es? disfruta lo votado como diciendo ahí está toma ahí te vino también un huracán ¿para qué votaste? y mira cómo te está yendo así de ese tipo bueno doscientas veces llenando el Zócalo y siempre llenándolo y la preocupación el día que no se llene el Zócalo ese día nos van a hacer pedazos como cuando les dije que me tiraron huevos este allá en Yucatán y también me acuerdo que en Veracruz este como quince días Televisa me humillaron tirándome huevos quince días estaba un señor ahí no era López Dóriga ya no estaba tampoco Zabludowsky Guillermo Ortega Guillermo Ortega y luego cuando me tiraron huevos también en Veracruz ahí por este por Orizaba por Córdoba el de la tarde-noche de Radio Fórmula ese Cárdenas ese me hizo una entrevista hace treinta años en el 88 pero grabada y me entrevistó y la enlató no salió la entrevista nunca pero en fin es como cuando el grito las arengas imagínense lo este importante que es no equivocarse porque pues no leo y me sale pero que yo diga viva Miguel Allende no me la acabo este todo eso yo tengo que agradecerle a la vida por último ¿qué nos puede comentar acerca de la extensión de regularización de vehículos suecos? Ah vehículos extranjeros sí ya está este el decreto para que continúe ahí para este miren aquí está compañero que son de los promotores de esa iniciativa muchas gracias por toda la sí fue una propuesta de Baja California Baja California hizo propuestas muy importantes empresarios de Baja California me recuerdo ahora de Pedro Torres entre otros y también del ingeniero Bonilla pero de los precursores fue Pedro Torres de Tijuana el apoyo para toda la frontera para toda la frontera el reducir el IVA a la mitad se redujo el IVA a la mitad el impuesto sobre la renta a la mitad se redujo el precio de las gasolinas o sea todo eso surge de propuestas que hicieron gente de Tijuana de Baja California muchas cosas muchas gracias por ello ya vámonos a esa ya vámonos a la mitad el mensaje para los mexicanos en Líbano presidente el mensaje para los mexicanos el mensaje para los mexicanos en Líbano ¿cuál es la situación que usted tiene a esta mañana? estamos pendientes de todos los mexicanos que están en el extranjero con cónsules los embajadores le voy a pedir a la secretaria de relaciones que hoy informe sobre los mexicanos que todavía están detenidos en medio oriente voy a pedirle que les informe es el único son los únicos casos que tenemos de unos mexicanos que están en una embarcación ya llevan tiempo ahí pero ella va a informarles me refiero a Alexo presidente sobre Acapulco ya hablé de Acapulco es que la alcaldesa pidió declaratoria de desastre presidente es que hace un rato cuando empezó la mañanera la alcaldesa morenista pidió la declaratoria de desastre para que haya recursos se le está apoyando en todo allá están decía yo alrededor de 25 mil elementos de las fuerzas armadas y se está aplicando el plan DN-3 el plan marina está la guardia nacional ya se están entregando despensas ya se están instalando cocinas pero lo principal es que se está rescatando a la gente hay en Acapulco en mil doscientas personas en albergues ya rescatados y se sigue haciendo labor en lanchas en las colonias donde hay un metro hasta metro y medio de agua porque se desbordaron ríos y arroyos afortunadamente no hay ninguna pérdida humana o sea me refiero a las lluvias de ayer y de hoy que ya llueve menos pero sigue lloviendo solo una pérdida humana pérdida de una persona cuando inició el huracán hace cuatro días el primero el primero usted ya no duerme en palacio nacional ya que usted ya no duerme en palacio nacional todavía y el primero de octubre usted sale de su domicilio particular a dejar la banda a San Lázaro eso lo estoy analizando ahí les pido a todos los medios que ya una vez que terminemos la fiesta el suculento desayuno del lunes que van a ofrecer ustedes vamos a rifar ese día en la mañana les van a dar un número y aquí se va a poner a ver el que saque y el número se le entrega el reloj después desayunamos y les invito luego al corredor para devedar el retrato ven que hay retrato de los presidentes ya es el último día luego al mediodía tengo una comida con algunos presidentes todavía no tengo confirmado quiénes van a estar sí vienen 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 algunos porque yo ya no puedo estar ya en la noche la presidenta tengo entendido va a ofrecer una cena a los presidentes primeros ministros a los jefes de estado entonces yo voy a tener una comida porque tenía cosas que tratar con algunos ya lo mejor es que platiquemos el lunes y ya terminando pues ya porque a las 12 de la noche concluye mi responsabilidad como presidente el martes es la entrega de la banda pero legalmente a las 12 de la noche de lunes dejo de ser presidente ¿cuándo? ah los temas pues más que nada la cooperación que debe haber entre los pueblos la amistad que siempre ha habido entre nuestros pueblos hablan de Colombia les cuento de nuevo la anécdota de Colombia que se conoce mucho en Colombia yo no sabía pero es bastante conocida en Colombia no tanto como la pollera colorá pero es muy buena de que los oligarcas de Colombia se sentían ingleses los intelectuales de Colombia se sentían franceses y el pueblo de Colombia se sentía mexicano y son nuestros hermanos los colombianos ¿a poco no es bellísima la anécdota? o sea esa es la amistad entre nuestros pueblos de toda nuestra América como el puente que se va a inaugurar en Tijuana el del playa de Tijuana muchas gracias si antes nos habían hecho un puente le va a tocar al doctor Isabel Burgay la demoradora Belén Pilar una obra que nos sacó del apuro a todos los tijuaneses y que la verdad le agradecemos pero muy merecido Baja California norte sur todo el país todo el país todo este agrade agradecidos de de todos los pueblos de México por su confianza por su apoyo por su respaldo por su respeto en todo el país Sonora Chihuahua Coahuila Durango todos los pueblos Nuevo León Tamaulipas todos los pueblos del norte de nuestro país del centro del sur sureste aquí no fíjense cómo me siento de feliz que en los últimos tiempos por el bombardeo porque aquí están muy expuestos a la manipulación no hay protección es como cuando se expone uno al sol y no tiene uno protector este aquí es donde la campaña en contra fue más intensa aquí en la capital y siempre la gente de la capital ha sido progresista de avanzada pues imagínense que a un tabasqueño le permitieron gobernar la capital se necesita tener una visión progresista una concepción una mentalidad abierta de fraternidad porque al final de cuentas también esta es una ciudad de encuentros aquí hemos venido de todo el país esta es una ciudad generosa fraterna bueno me permitieron hasta tuve problemas ahora le reprochaban a Cedillo los salinistas de que él era el culpable de que yo fuese presidente porque él era presidente cuando yo me inscribí para ser candidato a jefe de gobierno y según ellos yo no cumplía los requisitos de residencia y que él no quiso este cepillarme y que me dejó cuando cumplía yo y así lo determinó en su momento el tribunal de entonces en la ciudad me acuerdo que en la tarde noche en el ovaciones que era vespertín titularon es chilango bueno pero después fui a la elección y enfrenté a Cril y a un agente extraordinaria Jesús Silva Gerso finado con sentido del humor una muy buena persona este y gané y gané aún cuando se produjo la ola en favor de Fox y tenía yo en contra pues como siempre los medios las televisoras en ese entonces a diferencia de elecciones posteriores donde me atacaban más de Televisa en esa elección quienes más me atacaron fueron los de Azteca o sea en la del 2000 ya 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 lo que pasó pasó este pero eh gané con muy poca ventaja tres puntos claro que después ya a los tres años ganamos en esa ocasión cuando yo gano la jefatura de gobierno no ganamos la mayoría en la asamblea y ya en la intermedia ya ganamos la mayoría porque la gente ya estaba contenta con el gobierno que habíamos iniciado entonces la ciudad siempre la gente de la ciudad porque gano en el 2000 a pesar de esta ola panista porque engañaron a mucha gente de que iba a haber un cambio porque votan por mí la gente más humilde de la ciudad gano por el apoyo de la gente de Iztapalapa esa diferencia de tres por ciento y salgo adelante me sacan a flote y luego que me desaforaron la gente ahí no sólo de Iztapalapa sino ya de toda la ciudad me vuelven a rescatar grandes manifestaciones entonces le debo muchísimo a la ciudad mucho 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 y estaba yo entre molesto y más que nada triste porque últimamente los veía yo moviéndose a la derecha aquí en la capital claro explicando explicando el motivo explicándome el por qué hasta que me di cuenta y llegué a la conclusión no pues es el bombardeo si termina Ciro y entra Pepe Cárdenas y le sigue Loret y luego López Dóriga y luego no pues si va alguien en un carro y le va cambiando todos en contra todos este todos un bombardeo tremendo televisión todos los programas de análisis de opinión en contra ya no hablemos de los periódicos este lo mismo entonces si aturde aplicaban aquella máxima y siguen aplicando nada más que ahora menos de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad nada más que el pueblo es mucha pieza y aquí la gente este empezó a tomar conciencia o mejor dicho retomó sus convicciones se dio cuenta de que iba a ser tremendo terrible el que se impusiera el conservadurismo porque son nefastos repito hipócritas corruptos autoritarios clasistas racistas y se dieron cuenta entonces el resultado de la elección pasada aquí en la ciudad fue completamente distinto a lo que sucedió en la elección intermedia del 2021 no eso es futurismo corriente barato vulgar este cada quien tiene que labrarse su propio destino de eso me lo preguntas porque así deben de estar pensando los editores del proceso que causa pena ajena que una revista con tanto prestigio de un periodista que fuentes llegó a decir que era el zarco del siglo XX don Julio Scherrer terminara como está convertida en una revista amarillista este dedicada enterada entregada por completo al conservadorismo no pues todos tienen posibilidades pero la pregunta tuya es la que fomentan los conservadores reaccionarios va muy acorde con lo que es proceso ahora lo lamento muchísimo de veras este porque conocí a don Julio nos quisimos mucho 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 y esa revista en su tiempo era pues defensora de los intereses del pueblo y se enfrentaba al poder al poder autoritario y ahora se convirtió en un boletín del pan es como si fuese el reforma porque me molesta mucho que defiendan privilegios y que estén en contra del pueblo de México por eso porque me molesta mucho todo aquello que signifique mantener un régimen de corrupción y eso es lo que han hecho ustedes afianzar o querer porque no pudieron nos hicieron lo que el viento Juárez adiós adiós vamos a desayunar vámonos a desayunar ¿qué aprendizaje o elección se lleva de su etapa como presidente? que el pueblo de México es amoroso amoroso que es el mejor pueblo del mundo nuestro pueblo que le tengan siempre mucho amor al pueblo y si no alcanzan a querer al pueblo que cuando menos lo respeten que no lo ofendan que no lo ningunen adiós adiós a a a a a a a a Gracias.